Hola, bien, muy bien. Se ve que el aire acondicionado funciona y ha habido café por la mañana. Bueno, buen día. Vamos a empezar con nuestra primera sesión del día. Es una sesión sobre el grupo de trabajo de gobernanza de internet de ILAC. Ahora les vamos a explicar qué es. Es una sesión abierta, así que todos pueden participar, aunque no sean miembros del grupo o aunque no sepan lo que es ILAC y todo lo que les vamos a contar. Esperamos que después de la sesión se enteren. Me niego a subir arriba, pero Pedro quiere que suba, así que voy a subir. Yo quería quedarme abajo. No hay escalera. Bueno, le voy a dar el micrófono a nuestro presidente. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la segunda reunión del GT de Gobernanza de Internet. Olga ya hizo la introducción. Brasil está como presidente, ocupa la presidencia de ese grupo y Argentina la vicepresidencia. De hecho, la realización de esa reunión acá en el LAC-IGF es un intento, una tentativa de aproximación entre ese mecanismo, el ILAC, que es un mecanismo que nació, es como un mecanismo intergubernamental, o sea, aproximación con el LAC-IGF, un mecanismo bottom-up. Así que quiero agradecer a los demás miembros del comité del programa que han permitido que pudiéramos realizar esa reunión acá en el foro. Bueno, yo, o sea, como es un ejercicio, un primer intento de aproximación, quisiera primeramente hacer una presentación, algo más informativo sobre qué es el ILAC, hablar un poco de los objetivos, del mecanismo, de la historia y de los objetivos. Hablamos un poco sobre el grupo de trabajo de gobernanza de Internet, que Olga tiene más experiencia que yo en eso, ya ha liderado otras ediciones anteriores del grupo. Después hacemos lo que se debe hacer en la reunión del GT, que es discutir temas actuales de gobernanza de Internet. Quiero hablar, ya que en ese foro ya se está hablando de muchos temas, quiero abordar específicamente el tema de la transición llana y respecto a lo que es la participación de nuestra región en ese proceso. Y después abrimos para preguntas, comentarios y discusión, sobre todo en lo que se refiere a planes, proyectos de aproximar más las dos iniciativas. Bueno, sí, claro. Dos comentarios. A ver, que levante la mano, ¿quién sabe lo que es ILAC? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, que hay como la mitad que no. O sea, que la mitad que no, hay que prestar atención a la primera parte de la charla. Bien. Y después, si bien el grupo tiene una conformación y una membresía actualmente, la idea también es de que organizaciones, otros gobiernos o personas que estén interesadas en participar en el grupo y que hayan participado en esta reunión o posteriormente se sumen a nuestro trabajo. Pedro, en algún momento, les va a mostrar una dirección de e-mail donde nos pueden enviar la intención de participar y desde ahí sumarse a las actividades que hacemos. Sí. Gracias, Olga. Bueno, si podemos pasar a la segunda diapositiva. Bueno, un poco sobre el histórico del ILAC. La coordinación de nuestros países sobre lo que es temas relativos a tecnología de información y comunicación viene un poco antes de la cumbre mundial sobre la sociedad de información. De hecho, en el año ya, en el año 2000, Brasil y Cepal ha convocado una reunión en Florianópolis y se ha hecho una declaración, una declaración de Florianópolis en que fue una de las primeras manifestaciones de nuestra región respecto a un objetivo común de promover las TICs, las tecnologías de información y comunicación, como herramientas de desarrollo económico y social. Pero yo creo que ese esfuerzo de coordinación ganó más fuerza con los trabajos preparatorios para la cumbre. Y puedo decir que ahí está la génesis del ILAC. En esos trabajos preparatorios a la cumbre, se empezó a diseñar una perspectiva regional y también un esfuerzo común de integración de nuestra región a la sociedad de la información. Pasada la cumbre, se estableció un primer plan de acción, el plan de acción 2005-2007, que también después quedó conocido como el Compromiso de Río, y el ILAC 2007 quedó como el primer plan de acción. Y de ahí pasamos a trabajar con planes de acción periódicos. En el ILAC 2007 como el primer, después en El Salvador en 2008 se definió el plan de acción ILAC 2010, el mismo año en Lima en 2010 se definió el ILAC 2015, que es el actual plan de acción bajo el cual trabajamos. En paralelo a los planes de acciones, que son como el lineamiento mayor de nuestras, que deben direccionar nuestras acciones, trabajamos con planes de trabajo. Planes de trabajo que tienen como objetivo definir las actividades que nos llevan a implementar el plan de acción. El plan de trabajo actual es el plan de trabajo 2013-2015, que ha sido definido en la cuarta conferencia ministerial sobre la sociedad de información de la región, que tuvo lugar en Montevideo en abril 2013. En esa ministerial quedaron creados los 13 grupos de trabajo, 13 grupos de trabajo temáticos y uno de ellos es el grupo de gobernanza de internet. Ahí tengo, si puede pasar a la próxima, son los 13 grupos de trabajo que tenemos actualmente en ILAC, ahí ven la diversidad temática, acceso a infraestructura, desechos tecnológicos, TIC y salud, contenidos digitales, industrias de tecnología, de la información, ciberseguridad, teletrabajo, marco normativo de la sociedad de la información, comercio electrónico, protección al consumidor, nuestro grupo de gobernanza de internet, género y desarrollo digital para la educación. Cada grupo tiene una presidencia que es ocupada por un gobierno de un país y tiene una vicepresidencia también ocupada. Por ejemplo, Brasil, puedes regresar, Brasil, por ejemplo, ocupa la presidencia del grupo de gobernanza de internet, de contenidos digitales y de protección al consumidor. Argentina, por su lado, ocupa, creo que, presidencia de tres, cuatro grupos. Así que trabajamos de esa manera. El grupo de trabajo de gobernanza de internet, si bien ha sido una nueva edición de ese grupo, ha sido creada con la ministerial de Montevideo, ya hemos tenido bajo los otros planes de acciones, otras ediciones de ese grupo. Así que no fue creado en 2013. Y ahí Olga quizás puede hablar un poco del histórico de ese grupo de trabajo en las ediciones anteriores. Bueno, gracias, Pedro. El grupo de... Ahí Argentina coordina... Desarrollo digital para la educación, ciberseguridad, teletrabajo y algún otro grupo... No estoy segura si es presidente o vicepresidente de TIC y Salud. Y es vicepresidente en algunos otros grupos. Creo que en comercio electrónico. El grupo de gobernanza de internet fue como revolucionario en el proceso. Porque el primer grupo de grupos de trabajo, valga la redundancia, estaba en el primer plan de trabajo establecido. Si uno leía el plan de trabajo de Río de Janeiro, Río de ILAC 2005-2007, había en las metas algunos temas que decían, se creará un grupo de trabajo sobre, por ejemplo, infraestructura. Se creará un grupo de trabajo sobre... Pero de gobernanza de internet no había nada. Como a Argentina siempre le pareció un tema importante, en el año 2006, un año después que se lanzara el ILAC en Túnez, Argentina propuso en una reunión de Europa y América Latina, en Lisboa, la creación del grupo. Y fue un poco revolucionario porque la pregunta era, ¿puede haber grupos de trabajo fuera del mandato del plan de trabajo? La idea no es mala, pero... ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, después de un poco de debate, CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, de Naciones Unidas, que hace como Secretaría Ejecutiva del ILAC, y los países que participaban, llegamos a la conclusión de que sí, que era una buena idea. Les digo que en el 2006, hablar de un grupo de gobernanza de internet no era una cosa tan... en la mente de todos. Hoy es el tema, porque la transición de Ayana, por nuevos GTLDs, por los problemas que ha habido con hombres geográficos, y nuevos GTLDs, pero hace 8 años atrás, era un tema que un poco confundía por qué a un país le podía interesar este tema. Lo que le parecía a Argentina en ese momento, y creo que también fue la idea de Brasil, porque siempre trabajaron con Argentina en este grupo, era tener un espacio de coordinación regional para el tema. Porque no había, la verdad es que no había. El IGF regional, el LAC-IGF, no existía en esa época. El primer LAC-IGF, corríjame, fue en Montevideo, en el año 2008, 2009, 2008, acá me dice Alexandra. Entonces, esto pasó dos años antes, no había una instancia de coordinación regional sobre temas de gobernanza de internet. Argentina y Brasil habían trabajado en coordinación en el GAC de ICANN, lo hicimos varios años, junto con Everton Lucero. Más que esa coordinación, no habíamos logrado. Y Argentina siempre creyó que la coordinación a nivel regional era muy importante para lograr cosas. Y de hecho, creo que si hemos logrado cosas en los últimos años, a nivel internacional, ha sido porque la región ha trabajado coordinada y unida. Otra cosa revolucionaria del grupo fue que siempre quisimos que fuera multiparticipativo, no queríamos que fuera solo de gobierno. Los grupos de trabajo estaban pensados solamente para gobiernos, al principio. Entonces, todo el mundo me decía que por qué yo quería esto. Y yo le decía que el proceso era multiparticipativo, que el grupo no podía tener otra composición que no fuera esa. Y rápidamente, tanto la CNIC como Internet Society y varias organizaciones quisieron participar del grupo y nos han ido acompañando a través de estos años. Así que lo que pasó con este grupo es que después abrió el espacio para que se pidieran otros temas, que también han sido nuevos. Por ejemplo, ciberseguridad no estaba, comercio electrónico tampoco. Y son temas que han sido de interés regional y se han ido sumando como grupos de trabajo a través de las nuevas reuniones ministeriales. Así que esta es un poco la historia. El grupo lo presidió Argentina hasta el año 2010, después Perú y ahora Brasil. Perfecto. Y bueno, queremos lo que mencionó Olga, ¿no? De la apertura del grupo es su esencia multiparticipativa. Eso queremos abrir y obviamente invitar a todos que tienen interés de participar en las instituciones que puedan se integrar al grupo. ¿Se pueden pasar a la próxima diapositiva, por favor? Bueno, entonces los retos objetivos del grupo, no apenas de nuestro grupo, pero de todos los grupos de trabajo en el IDAC, es obviamente, bueno, alentar la formación de redes y mecanismos de colaboración, apoyar el intercambio de posición, de experiencias, apoyar la generación de capacidades también, el diálogo, el intercambio. Y aquí es lo que quizás estamos haciendo en ese momento, contribuir a que tengamos vínculos institucionales con otros foros y organizaciones. De hecho, es una cuestión que queremos abrir aquí y quizás crear un poco más de sinergia entre el grupo de trabajo, el IDAC y el IDAC-IGF. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Próxima. Sí. Entonces, los principios de trabajo de ese grupo son, como mencioné, la apertura, el trabajo colaborativo y, o sea, que tengamos un modelo, una formación multiparticipativa. Ahí puse el correo de mi división en el Ministerio de Brasil, de relaciones exteriores, di arroba itamaraty.gov.br, a los interesados que en participar del grupo y participar de las discusiones por correo, se pueden enviar un correo, un mensaje a esa dirección, y de ahí, bueno, pasamos a coordinarnos. Estamos, junto con CEPAL, tratando de crear una dirección de correo para el grupo, para que quede más fácil el intercambio de información. Bueno, las actividades bajo el plan de trabajo actual, 2013-2015, que hemos hecho hasta el momento, son llamadas para participación en procesos globales, por ejemplo, nosotros hemos coordinado, o sea, información para que participe en el proceso de consulta para la transición llana. También se ha hecho, al margen de la reunión de ICANN en Buenos Aires, la primera reunión del grupo de trabajo. No sé, Olga, si quieres hablar un poco sobre esa reunión. Sí. Sí, gracias, Pedro. En general, el grupo se ha reunido a las márgenes de algún evento. En la QGF hemos hecho varias reuniones, en la época que Argentina coordinaba, y en la reunión de ICANN en Buenos Aires, había mucha gente de América Latina, y además tuvimos la muy importante ayuda del CGI, que financió a algunos representantes de gobierno que también pudieron participar, no sé si en la reunión de ICANN, pero sí en la reunión del grupo de trabajo, que fue en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina. Y tocamos varios temas que son un poco los que tenemos interés de revisar con ustedes hoy. En ese momento hablamos del tema de nuevos dominios genéricos, nuevos GTLDs. ¿Quién sabe lo que es un nuevo GTLD? ¿O quién no sabe lo que es un nuevo GTLD? A ver. Uno, dos, tres. Bueno, no voy a explicar todo, después en el recreo les explico a tres, pero no voy a aburrir a todos los que sepan. Pero hubo una solicitud por parte de empresas no de la región, de nuevos GTLDs, de algunos nombres que sí son de la región. Por ejemplo, Amazon y Patagonia. Patagonia es una región del sur de Argentina y Chile, y Amazon es un río grande que está en Brasil, Ecuador, Perú, y varios otros países de la región. Un río que nadie puede no saber que existe, ¿no? Por su tamaño y su relevancia. Así que, bueno, esto dio lugar a una serie de coordinaciones a nivel regional para defender estos nombres y de trabajo junto con ICANN y de trabajo en el Comité Gubernamental de ICANN en el GAC, con el liderazgo de los países de la región sobre estos temas. Para el que le interese, ¿cuántos representantes de gobiernos tenemos, aparte de Pedro y yo, Alejandra, Denis, Inés, no te veo, Venezuela, que Venezuela estuvo en el GAC, en la reunión de Londres, ¿verdad? Allá, Eugenia, esa es mía, es argentina, y allá no te veo, la luz me mata. El Salvador, ah, ya está, ahora te vi, El Salvador. Bueno, El Salvador, ¿están trabajando en el Comité de Gobierno de ICANN? No. Bueno, hablemos para que participen. Fortalecer América Latina en el Comité de Gobierno es importante, hablamos de eso en Buenos Aires. Hace poco tiempo ICANN nos ayudó a organizar una muy buena audioconferencia, gracias a Rodrigo, que está acá con nosotros, y a la gente de ICANN, hicimos una muy buena audioconferencia sobre el trabajo del GAC para otros gobiernos, sumarse, no es difícil sumarse, no es tan difícil participar, hay participación remota, hay trabajo después en listas de correo. Es importante fortalecer la participación de América Latina en ese comité, porque hay temas que nos interesan a todos los países de la región. Lo que hablamos también, este es un tema importante, es de las posiciones de liderazgo en el Comité de Gobierno en ICANN. Para los que estén involucrados en el tema, por ahí ya lo saben, a fin de año las posiciones de liderazgo se van a renovar, o sea que el nuevo chair y tres vice chairs van a ser renovados. La intención es de tener representantes de América Latina en alguno de esos lugares, y por primera vez en el Comité de Gobierno va a haber votación. Nunca hubo votación antes. Porque hubo siempre un solo candidato que se aceptaba por consenso. Esto para algunos países en desarrollo no siempre lo hemos visto con tanto agrado, porque a veces nos cuesta más participar, y entonces nos costaba más proponer nuestros candidatos. Así que hay más candidatos esta vez, hay cinco candidatos por el momento para vice chair y dos para chair, que van a ser votados. De más está decir que mientras más votos haya en América Latina para los candidatos de América Latina será mejor. Los dos candidatos para chair no son de América Latina, uno es de Líbano y otro es de Suiza, pero de vice chair está Argentina, Namibia, Montenegro, Indonesia, y me falta uno. Me falta uno. Bueno, de más está decir que Argentina es el único país de América Latina de todas las posiciones de liderazgo. La votación va a ser en la lista del GAC, así que si participan en el GAC, sería bueno fortalecer el apoyo a las posiciones de liderazgo, más allá de que sea Argentina, que es mi país, que obviamente... Pero nos interesa a nivel regional tener una participación más activa en las posiciones de liderazgo en el comité de gobierno. ¿Cómo? Entiendo que va a ser... Alejandra me pregunta si la votación va a ser online. Tu pregunta es muy buena porque nunca existió este proceso. Entonces estamos todos aprendiendo un poco, incluso lo de las candidaturas es un poco raro, porque aparte de Argentina, que participa siempre, otros países que están como candidatos prácticamente nunca han estado trabajando en el GAC. Esto no los invalida, pero bueno, el trabajo del GAC es bastante específico. Entonces quizás quienes voten podrían considerar la experiencia en la participación del país en el proceso, más que la pertinencia de aparecer y tener una candidatura. Pero bueno, eso estará a cargo de cada uno decidir qué es lo mejor. ¿Y de qué más hablamos en Buenos Aires? De la transición de Diana, que creo que es algo que vamos a hablar ahora. Sé que es más o menos los mismos temas que vimos, pero ahora están un poco más evolucionados. Gracias, Olga. De hecho, en esa reunión, acá quisiera, de más de esa parte participativa, hablar sobre todo de la transición llana, en nuestro rol. Pero si podemos pasar a la próxima… Sí, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar sobre ese proceso acá en la primera sesión, estuvo… que Rodrigo en la parra nos habló más al detalle sobre eso, pero quisiera reforzar algunos aspectos. O sea, el histórico viene ahí del anuncio del 14 de marzo de la intención de pasar la custodia de la supervisión de la función heciana o la comunidad multi-stakeholder global. de hecho, creo que cabe aquí añadir que nosotros, Brasil, creo que muchos de la región, quizás consideren que ese anuncio fue el primer resultado de NET Mundial. Eso, los propios americanos después, también de alguna forma lo reconocieron, que eso, el hecho de que realizamos NET Mundial, el abril, de alguna manera antecipó ese anuncio, esa intención de pasar la supervisión a la comunidad internacional. Así que, quizás, nuestra región tiene, creo que, un gran, una gran contribución a ese. Después, luego del anuncio, se empezaron varias consultas políticas, el proceso de hecho fue formalizado, empezó el proceso de consulta al margen de la reunión ICAN 49, en Singapura, ¿no? Y se pasó un proceso de consulta online, también, para, por un lado, definir cuáles deben ser los principios que deben regir ese proceso de creación de la propuesta de transición y también, cómo definir un modelo, como el proceso en sí, ¿no? Y se llegó a una conclusión de crear un grupo de coordinación con 27 representantes, en ese momento se discute si el grupo tendrá quizás un poco más, 30 representantes, en lo específico, el tema de que el GAC, ahí lo puse, tiene, o sea, actualmente, dos representantes, pero se está planteando que tenga cinco representantes del Coordination Group. El Coordination Group va a estar a cargo de cómo liderar esa discusión, pero siempre los representantes que están ahí en el grupo deben siempre reportar a sus grupos de origen para que puedan llevar todas las inquietudes, las propuestas de estos grupos al grupo de coordinación y pueden a partir de ahí elaborar una propuesta. Ahí me comenta Andrés que fue aprobado esa mañana justo porque se está, la primera reunión del Coordination Group está justo ese 17 y 18 de julio en Londres, está ocurriendo ahora, y se aprobó entonces que el GAC tenga cinco miembros y uno por región y nuestra región va a tener un representante y o sea, Brasil se candidató para ser el representante de Latinoamérica y Caribe en el Coordination Group. Así que se pueden pasar para la próxima diapositiva. Este es un dibujo del sitio de ICANN donde se como que se pone ahí la formación del Coordination Group, creo que no se puede ver al detalle, pero es una formación multi multistakeholder con las varias supporting organizations and advisory committees dentro de ICANN, tienen sus representantes, pero hay también representantes de organizaciones fuera de ICANN, de ISOC, por ejemplo, de ICC. así que pueden pasar a la próxima, por favor. Nuestra región está muy bien representada, tenemos tres, ahora confirmado, tres representantes latinoamericanos por el ISO, AdLarge Supporting Organization, Glaser y .br, por ISOC, Demi y ahora por el GAC, bueno, no más posiblemente, pero ya ha confirmado la participación de un representante latinoamericano también. Como les comenté, la primera reunión de ese grupo está ocurriendo en ese momento y bueno, a partir de ahí vamos a ver los próximos pasos. Es importante que ustedes puedan siempre dependiendo del grupo a que pertenece, a que la constitución sí que pertenece, puedan contribuir para ese proceso. La función de los representantes del Inner Coordination Group es una función de representar no más, o sea, llevar las inquietudes y las propuestas de sus grupos al grupo. Así que es muy importante la participación de cada uno. En paralelo, se está llevando también un trabajo, un proceso de revisión, de rendición de cuentas de ICANN, eso ya es un proceso interno de ICANN, se puede decir, y ahí también no está todavía definido un plan de trabajo, está un poco abierto todavía. Es importante lo que dice Pedro y lo que quisiera destacar es que la decisión de que Brasil sea uno de los cinco miembros que representan a la región fue acordada entre todos los que participamos de la región en el GAC. Y también pensamos que sería bueno tener otro país representando a la región en el accountability y va a estar Argentina. Entonces nos repartimos un poco la representatividad regional entre dos países, siempre también actuando en conjunto con la región y coordinando con la región. Gracias, Olga. Bueno, eso es una parte más informativa. Puedo pasar a la próxima, por favor. Quisiera, antes de abrir para el debate, para que podamos compartir posiciones y opiniones y también preguntas que tengan, quisiera decir que, bueno, nosotros como presidentes del grupo de trabajo, queremos de alguna manera tener un trabajo más dinámico, ¿no? Así que para los próximos eventos, mayores eventos, queremos organizar reuniones de coordinación y audio-videoconferencia para que podamos previo a esos eventos compartir nuestras posiciones, compartir ideas, eso lo queremos llevar a cabo, sobre todo antes del IGF en Estambul, comienzo de septiembre, antes de la reunión de ICA en 51, en Los Ángeles, en octubre, y bueno, también, por supuesto, vamos a tener una reunión preparatoria ministerial del ILAC 2015, que va a ocurrir en San José, Costa Rica, el comienzo de noviembre, que es una reunión en que se evalúa los trabajos de los grupos y también se definen los próximos pasos con vista a concluir los relatorios para la ministerial, que en el caso del ILAC 2015, va a ocurrir posiblemente en abril del año que viene en México, todavía no está definida la fecha exacta, en esa ministerial ahí sí se revisa todos los trabajos de todos los grupos y también se evalúa hasta hasta qué punto se cumplió con el plan de acción y el plan de trabajo. Bueno, en resumen es eso, la parte más informativa, quisiera abrir ahora para un debate, una discusión, de hecho tenemos algunos integrantes ya que están a más tiempo en el ILAC, en el grupo de trabajo, si quieren también pronunciar, también a los que están se asinterando de ese grupo ahora, si quieren hacer preguntas, tienen dudas, por favor, está abierto el espacio, yo como manera de fomentar la discusión, quisiera aquí quizás poner algunos puntos que quizás podríamos pensar, o sea, de qué manera podríamos crear más sinergias entre el ILAC, el LAC y GF, ya que de alguna manera tratamos de asuntos similares, cómo proveer más integración a esos procesos, coordinación de reuniones o realizar reuniones paralelas, como estamos haciendo ahora, pero quizás ampliarla al grupo ILAC entero, todos los grupos de trabajo, no sé, quisiera abrir entonces para intervenciones del público, gracias. Rodrigo. Rodrigo. Muchas gracias. Hola. Bueno, ya. Este es... ¿Qué tal? Buenos días a todos. Rodrigo de la Parra de ICAN. Primero que nada, quisiera felicitar a Pedro y a Olga por algo que sin duda es inédito, ¿no? Y en realidad a todo el grupo de ELAC en este tema de gobernanza. En realidad lo que estamos viviendo de verdad es único y inédito. Este es típicamente un grupo de trabajo intergubernamental, ELAC, de la Cepal, y lo que estamos viendo es completamente vanguardista. Entonces, yo sí quisiera agradecerles y felicitarlos por esta iniciativa de abrir este espacio de discusión con todos los compañeros que están participando aquí en el AQGF. Y por supuesto que no, a pesar de que está dentro del mismo programa y se sienta que es una sesión más, en realidad esta es una sesión que normalmente la tendrían ustedes en un cuarto a puertas cerradas y a lo mejor con ciertos invitados y cosas, y ahora están compartiendo esto de forma multisectorial y multiparticipativa, lo cual es un avante gigantesco. Y la otra parte es nada más reiterarles la invitación a todos a participar sobre el proceso de transición de las funciones de Ayana. Está en la página de internet del ICAN, en el ICAN.org, una sección, un apartado especial para explicar el proceso y ahí también están las direcciones de correo y las listas para que puedan participar activamente del proceso. Estamos ahora con los compañeros de la casa de internet, con ISO, con LACNI, con LACTED, A7, etcétera, haciendo material didáctico en español, en portugués, a forma de videos, a forma también de folletos, etcétera, para explicar en forma muy sencilla qué son las funciones de Ayana, cuáles son, para ayudar justamente a la participación regional. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Una cosa importante del grupo de coordinación es que si bien en el caso nuestro, Argentina, Brasil, que estamos con una representación quizás más gubernamental, el grupo puede ser un espacio donde recibamos inputs, ideas de todos los miembros de la comunidad de internet, que después, bueno, cada representante de gobierno tendrá que evaluar internamente si los lleva o no, pero les aseguro que comentarios que se reciben en reuniones abiertas o por listas de correo o a veces por e-mails espontáneos que manda gente, no necesariamente de gobierno, son muy valiosos porque ayudan a construir o a ver aspectos que, bueno, a uno no siempre los tiene presentes. Entonces, saber que tenemos gente de la región participando en este proceso que yo personalmente y Argentina como país cree que es muy importante, estar activamente involucrados. Cualquier comentario que nos puedan mandar nos sirve para el trabajo que estamos haciendo, aunque Brasil está trabajando en este grupo de cinco de representantes de países, está coordinando con la región, así que a cualquiera de nosotros que nos manden un input siempre será valioso. Andrés, ¿vas a hablar? Ahí está, ¿no? Como te fuiste, presidente. Ahora sí. Bueno, buenos días, soy Andrés Piazza de la CNIC, también un placer que este grupo pueda tener la oportunidad de reunirse abierto para, no sé, supongamos 80 personas, es una situación inédita, los felicito, sé que no fue una evolución fácil, recuerdo los primeros años de involucramiento de nuestras organizaciones en el ILA, en donde costaba la sola participación en reuniones de parte de organismos no gubernamentales, creo que el trabajo de los países que más involucrados están hoy en el proceso de ILAC, no son solamente ustedes, también Uruguay, por ejemplo, que Alejandro también está esperando para pedir la palabra, creo que ha sido muy importante y se ha ganado mucho terreno en el diálogo entre los diferentes grupos y esto es una prueba de ello. Quería mencionar que hicimos un mapeo de las personas de gobierno que estaban presentes en esta reunión y teníamos contadas a 17 personas de 12 países, es un récord absoluto para la QGF y encima en este grupo de gobernanza de internet de ILAC tenemos a muchos de ellos, sin contar también personas de Comterca que es un organismo intergubernamental y Frank Larruque que tiene afiliación con Naciones Unidas, dos organismos internacionales más, me parece un número alto, muy alto, si logramos profundizar la sinergia entre ILAC y la QGF ese número va a aumentar, me parece sumamente importante y celebrable, así que les agradezco nada más. Sí, Alejandra. Ahí. Hola, buen día, soy Alejandra Ramuspe del gobierno de Uruguay de la Agencia de Gobierno Electrónico y Social de la Información. Quería agradecer la oportunidad de poder potenciar el proceso del LAC y GF en relación al proceso del ILAC creo que es una oportunidad para todos. Desde el gobierno de Uruguay apoyamos fervientemente esto, entre otras cosas porque este grupo de gobernanza del ILAC tiene muchísimos puntos de contacto con el trabajo que hace y con todos los puntos que hemos discutido en el LAC y GF. muchas personas que estamos en el comité de programa del LAC y GF también formamos parte del mecanismo de este grupo de gobernanza del ILAC. Nosotros quiero decirles que ya planteamos esto en el comité de programa del LAC y GF planteamos la posibilidad de poder establecer sinergias entre los dos procesos y fue muy bien recibido. nosotros creemos que lo que deberíamos hacer es pensar de qué forma podríamos llevar adelante este proceso. Una de las cosas es acercar en el tiempo y en el espacio los dos encuentros ahí tenemos una restricción en el próximo encuentro del ILAC ya tiene sede es en México no está definida la fecha pero podría ser cercano a principios de año abril quizá va para mayo así que eso desde el LAC y GF deberíamos ver cómo podríamos compatibilizarnos quizá también otra forma o primero lo que podríamos hacer es que esta reunión que como dijo bien Andrés tiene más representantes de gobierno no están todos entonces quizá para el próximo encuentro del LAC y GF sí que vengan todos los gobiernos y que la reunión del grupo de gobernanza del ILAC sea con una llamada más abierta más proactiva y quizá con una agenda un poco más extensa que lo que tenemos en esta que es una reunión de una hora y media del grupo de gobernanza del ILAC quizá podríamos pensar en otra cosa lo que quiero decir desde Uruguay es que Uruguay preside la mesa de coordinación del ILAC y apoya este posible establecimiento de sinergias así que estaríamos dispuestos como gobierno a llevarlo a la mesa de coordinación del ILAC para ya de repente tener una propuesta para la preparatoria de la ministerial en noviembre en Costa Rica gracias gracias Alejandra Argentina también participa de la mesa de coordinación y cree que es una buena idea así que seguramente en alguna llamada que tengamos en la mesa de coordinación lo plantearemos más formalmente supongo que ese será el proceso ¿no? Dafne Sí, soy Dafne Sabanes de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y nosotros fuimos elegidos ya hace varios años como entidad observadora de sociedad civil en el proceso del ILAC y hemos estado participando durante todo este tiempo en las reuniones de mesa de coordinación que tenemos en línea habitualmente y creo que es interesante reconocer el cambio que ha habido en estos últimos dos años a partir de la ministerial de Montevideo en la configuración sobre todo de este grupo de gobernanza de internet el año pasado luego de la reunión de ICAN en Buenos Aires tuve oportunidad de estar en la reunión que ustedes organizaron y en la que invitaron también a muchas otras personas a participar en la Cancillería Argentina y siempre la preocupación está de qué manera participan los representantes de sociedad civil que están interesados en estos temas a veces en el transcurso de todo este proceso de LILAC que encontramos que ha habido muchos compañeros compañeras de la sociedad civil que han estado interesados en participar en distintos grupos no hablo solamente de esto y encontraron con que la acogida no era de la mejor creo que en los últimos tiempos en este grupo de gobernanza ha podido haber buena participación pero también sería interesante que nos contaran un poco cómo está participando la gente de sociedad civil también con sus aportes en estas discusiones gracias gracias como les conté la idea inicial siempre fue que el grupo fuera multiparticipativo tampoco ha sido tan fácil insertar un grupo multiparticipativo en un esquema multilateral no ha sido una tarea sencilla incluso el año pasado cuando hice la lista de gente para hacer una reunión en un ministerio también no limitaciones pero bueno era una reunión que no es tan fácil hacerla totalmente abierta como la podemos tener acá que ya es una reunión abierta al público no es que era una reunión ni secreta ni cerrada pero tenía cierta lista de invitados y hay ciertos temas de seguridad para entrar entonces no es tan sencillo hemos sido te diría Dafne lo más inclusivos que hemos podido y vos sabés que vos has sido acompañante mía en todas las reuniones que yo he hecho en la cancillería Dafne siempre viene con buenos aportes pero bueno a veces trabajar caras adentro para ministerios o para gobiernos a veces hay algunas cosas más estructurales y que hay que ir trabajando creo que el hecho de haber podido hacer esta reunión acá con todos ustedes es muy buena es abierta y el hecho de que esté la dirección de correo que recién mostró Pedro para que nos manden intención de participar es el camino es el principio de un camino nuevo donde podemos tener una participación más activa de no solamente sociedad civil sino también queremos participantes de la comunidad técnica del sector privado y de otros gobiernos sí un comentario rápido antes que pase la palabra yo creo que bueno como comentó Olga ese grupo de alguna manera bueno ha sido pionero en el objetivo de incluir otros actores y del punto de vista de Brasil creo de Argentina también creo que no hace sentido un grupo de gobernanza de internet que no sea multistakeholder o sea puramente un sector governmental es algo que para nosotros o sea creo que no tiene oportunidad de tener un resultado concreto y valioso si no tenemos la participación de los otros grupos así que para Brasil eso va a ser un esfuerzo constante de ampliar la constitución o sea ampliar el alcance del grupo incluyendo a esos otros grupos y por eso es el esfuerzo de hacer la reunión acá y también de promover el grupo en los otros otras instancias y otros foros también no sé quién llegó primero yo soy D.J. Williams del Caribe de Santa Lucía yo soy usuario final y muchas gracias por incluirnos a nosotros también en estas reuniones yo debería saber esto pero no lo sé y quisiera saber si hay alguna actividad en el Caribe que se está desarrollando en alguno de los comités de los que usted ha hablado yo le pregunto esto en el contexto de que me han preguntado de manera informal el día lunes en la noche por parte de la embajada de Santa Lucía que llevara notificaciones o los resultados de esa reunión al gobierno así que estaría muy interesada de saber qué es lo que se está haciendo en relación a esto en el Caribe Buenos días mi nombre es Elena Weber de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia quería preguntar si el grupo de trabajo tiene un debate preparatorio para la ITU Pluriputentiary Conference y si no es el caso pues a lo mejor sería bien discutir sobre eso a lo mejor durante la IGF en esta bueno gracias sobre la pregunta de Deirdre thank you for your question el grupo es Latinoamérica Caribe porque es la región que está definida en ILAC sin embargo en el grupo no tengo presente si ha habido una participación quizás alguna intención pero no una participación por ahí tan concreta del Caribe el Caribe tiene su proceso tiene su propio IGF que es anterior al IGF que lo organiza CTU muy bien desde hace más años que incluso el IGF global creo que van por el noveno ya pero estamos abiertos a participar si hay una participación activa de miembros del Caribe en el GAC de ICAN de hecho hay un vice chair ahora que es Tracy Huckshaw de Trinidad Tobago él es vice chair y también está la CTU como la Caribbean Telecommunication Union como creo que está como miembro observador y tengo presente que hay algunos otros países trabajando bastante activamente creo que tendríamos que simplemente coordinar a veces tenemos con los colegas del Caribe algunos temas de idioma porque las llamadas en este caso tenemos la suerte y además quisiera hacer un pequeño paréntesis no lo hice en la sesión de ayer quisiera agradecer a los traductores y pedir un aplauso para ellos que han estado allá una vez se olvida están ahí guardados en las cabinas y se olvida del gran valor que tienen para una reunión como esta de hacerlas tan habilitadas a cualquier idioma a veces en las llamadas telefónicas cuando o son solo en español o solo en inglés tenemos cierta dinámica un poco limitada pero pero bueno algunos de nosotros somos bilingües podemos ayudar o también se puede pedir ayuda a alguna organización que nos dé una llamada bilingüe como muchas veces lo hace ICAN nunca lo hemos hecho pero creo que sería bueno si hay países del Caribe interesados en participar que nos digan y haremos lo posible por 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 consolidar la región yo en coordinar una reunión de 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 en abril en en el Caribe y y la mitad de la gente hablaba español y la mitad hablaba inglés y fue una experiencia muy enriquecedora para todos todos quedamos entusiasmados con los idiomas del otro y costó un poco pero pero salió muy bien así que hay que hay que forzarse un poco para lograrlo si complementando yo creo que el grupo está en proceso de crecimiento y nosotros estamos ese haciendo ese esfuerzo para que crezca para que pueda ser más inclusivo y estamos divulgando aquí el correo agradezco si pueden compartir con sus colegas sus otros países de la región también para que puedan venir y obviamente creo que debemos también estar preparados a o sea evoluir y tener las llamadas en otras lenguas en otros idiomas también para que podamos concluir o sea atingir ese objetivo de obviamente tener más participación eso pasa por la parte de los idiomas también claro sobre el tema de la UIT de hecho nosotros obviamente tenemos que estar limitados no sé si es la palabra pero focarnos en lo que es gobernanza de la internet obviamente en la Plenipot de UIT se trata de muchas cosas incluso también la gobernanza de internet así que si agradezco si hay la intención y la voluntad de que coordinar posiciones respecto a ese proceso también que se manifiesten a través de nuestra lista de correos y podamos así organizar un proceso de discusión respecto a ese tema también así que está abierto a la participación de todos gracias Sebastián Belagamba Internet Society un pequeño comentario lo que acabas de decir Pedro si me permite por favor pero desde mi perspectiva por lo menos la gobernanza de internet no es tratada en la Plenipotenciaria de la UIT sino que la Plenipotenciaria de la UIT es uno de los procesos de gobernanza de internet que llevan adelante en el mundo pero no es potestad de la Plenipotenciaria de la UIT tratar la gobernanza de internet por ahí es sutil la diferencia pero me parece que hace la sustancia me parece que es excelente la idea me gustaría creo que Alejandra Ramópez hizo su invitación muy interesante digamos a confluir un poco más estos procesos y a hacerlos más cercanos el tema del AQGF y el tema del grupo de gobernanza de internet de ILAC o ILAC en general digamos me parece que es muy interesante entiendo además que Alejandra habla desde el gobierno de Uruguay como presidente de ILAC en este momento digamos como Uruguay presidiendo el proceso ILAC en este momento con lo cual le da mucha más importancia a la propuesta de Alejandra porque viene del país que ejerce la presidencia del proceso ILAC de todo el proceso ILAC en este momento eso me parece que es muy interesante creo que deberíamos trabajar un poco la agenda para esas cosas y esto es muy importante si me permiten tengo la impresión que quizás es un error una vista parcial mía pero que lo que nos presentaron como agenda está muy sesgado para el lado de los procesos que involucran al ICAN en este momento digamos hablamos de la transferencia en TIA de IANA digamos de la función de IANA hablamos de nuevos dominios pero si yo no entendí mal me pareció que estaba un poco sesgada a cuestiones que son estrictamente de ICAN digamos del GAC de los cargos que se están disputando del GAC etcétera etcétera me parece que este mismo evento comprueba que la agenda de gobernanza de internet es un poco más amplia que los procesos internos del ICAN y quería ver si el grupo de trabajo también tiene en su agenda todos estos temas que hemos venido tratando en los últimos dos días también para seguir la discusión y para poder ponernos una agenda en el futuro también conjunto gracias Sebastián ¿tenés algún tema sugerido? es para eso esta reunión para ampliar los temas precisamente sí sí como no toda la agenda que tuvimos esta semana todos los otros temas que no son los temas de ICAN hay un montón de otros temas más que hemos discutido conectividad regional neutralidad de la red sí con todo gusto tu comentario es muy importante porque a veces nuestro enfoque tiene que ver con nuestro trabajo del día a día y nuestra limitación de tiempo y del enfoque y el esfuerzo que nos ha llevado a lograr algunas cosas el esfuerzo que llevó a lograr esos cinco lugares en el GAC el esfuerzo que llevó lo de Patagonia y lo de Amazon han sido muy grandes y acá lo tengo a Dennis que nos acompañó en todo el proceso Chile y Argentina me acuerdo la primera vez que dije cuando llegué con el tema a la Cancillería y dije tenemos que trabajar con Chile me dijeron no pero la Patagonia es Argentina y ahí se armó todo un tema pero después trabajamos muy bien en conjunto pero sí por supuesto pero lo que mencionamos con Pedro es simplemente los temas que han estado un poco más en la agenda que trabajamos en Buenos Aires desde noviembre hasta ahora y que se han podido trabajar bien a nivel regional y hemos logrado cosas gracias a la coordinación regional pero por supuesto mándenos los temas enriquecemos la agenda y después serán bienvenidos los aportes y el trabajo sí un comentario adicional sobre ese punto hemos decidido tratar del tema de Transición IANA ahora en ese espacio porque de lo que se habló en ese foro creo que no hemos dado tanto espacio a ese asunto así por eso que queríamos reforzar lo que se dijo rápidamente en la sesión uno y para que también tengamos esa percepción de que hay una participación latinoamericana y caribeña muy fuerte en ese proceso pero claro no quisiéramos también volver a tratar de todos los asuntos que ha sido tratado en el foro durante los los dos y tres el tercer día ahora también o sea que por eso ese enfoque pero no está abierto a todo lo que es gobernanza de internet gracias buenos días mi nombre es Eduardo Santoyo soy colombiano manejamos el registro del dominio.co y también hablo un poco en representación de la acta de la organización a la cual pertenecemos lo primero para hacer un reconocimiento realmente importante a la apertura al diálogo a la apertura a la participación nosotros como organización de la acta de la hemos venido participando en calidad de observadores desde hace mucho tiempo en el acta pero ahora en el tema y en el capítulo propio de gobernanza de internet pues nos sentimos mucho más atraídos a participar ya no sólo como observadores sino como miembros de un grupo de trabajo conjunto en la búsqueda de intereses comunes y en la asumiendo la responsabilidad de generar también un poco de trabajo interno dentro de nuestra organización con las diferentes organizaciones que componen nuestra estructura que son los registros nacionales de dominio en cada uno de los países que siempre hemos dicho es una infraestructura útil a ser usada en estos propósitos y esa es de alguna manera nuestra intención y nuestra puesta en la mesa es decir no sólo somos observadores somos un canal de diálogo y de participación de la estructura de los diferentes registros otro tema que tal vez diría bueno en el interés de seguir construyendo como bien apuntaba Andrés la fortaleza de escenarios de participación como IGF regional y el mismo ILAC valdría la pena seguir en el esfuerzo que hoy se inicia de integrar de alguna manera actividades y espacios de discusión conjuntos entre ILAC particularmente el capítulo de gobernanza de internet y este y este foro que congrega a personas de muchos países de la región y de diferentes puntos de las partes interesadas y bueno el tercer elemento que quería plantear era recogido de la participación en un taller que tuvimos en estos días en referencia a NET Mundial ¿qué pasa con NET Mundial? NET Mundial ha generado definitivamente un despertar a tratar estos temas de gobernanza de internet que trascienden de alguna manera a la comunidad técnica y lo llevan a la comunidad general y pensamos y proponíamos en el taller que usando las infraestructuras de trabajo que tiene la región particularmente por ejemplo ILAC como estructura de participación conjunta de los diferentes países en estos temas de interés pudiera ser un buen mecanismo para generar el proceso de conducción de las discusiones para que se continúen los trabajos que concluyeron en la declaración de NET Mundial para que sean profundizados en el interés regional y de allí llevados a planes de acción concretos en cada uno de los países desde esa perspectiva entonces también la propuesta de incorporar en la agenda de ILAC de alguna manera el continuar los diálogos y para profundizar el acuerdo ya llegado de alguna manera importante en NET Mundial y con ello trascender de los espacios técnicos la discusión para llevarla a la sociedad en general eso era muchas gracias gracias hola buenos días a todos Yadi Fernández de Lima Perú igual me uno los saludos como grupo de trabajo de ILAC que ustedes están llevando a cabo yo formo parte del grupo de contenidos digitales con Cosette Castro de Brasil en la cual nos interesa conocer un poco las experiencias con las cuales ustedes estarían yendo a la preparatoria y si esto cómo se complementaría con LAC-IF ya que como ILAC tenemos un plan al 2015 entonces quisiera saber qué entregable o cuáles son las principales actividades como grupo de trabajo que se estarían llevando a cabo y cómo esto se complementa con lo del LAC-IF también quiero bueno dar testimonio de la importancia de trabajar como países en este tipo de encuentros de foros ya que en nuestro caso con el reclamo que hicimos de Punto Amazon que nos sirvió mucho para poder al final obtener el fallo a favor nuestro y muchos países nos apoyaron en las cuales este tipo de iniciativas hace que los países pues aún a mayores esfuerzos y involucrar justamente a un proyecto un proceso multi-side holder ¿no? Gracias Alejandra gracias Hola soy Alejandra Ramuspe de Uruguay de nuevo voy a innovar un poquito porque me parece bastante desagradable hablar de espalda a quienes les estoy hablando perdón pero es como si es un espacio participativo ¿no? es tremendo lo de estar de espalda la intervención de Sebastián no, no te pongas a la espalda Andrés ahí va ¿no? mejor porque lo que decía Sebastián bueno hay más temas en la agenda claro que hay más temas pero eso refuerza la necesidad de que el encuentro del grupo de trabajo de gobernanza de internet sea más extenso porque en una hora y media es muy difícil lo que hemos tratado de hacer y así Olga y Pedro es resumir un proceso de trabajo muy largo en un breve espacio de tiempo para además después darnos participación a todos los demás eso creo que refuerza la necesidad de que el grupo de trabajo que más allá de que tenemos intercambios virtuales los intercambios presenciales son muy necesarios enriquecen más cambian modifican permiten avanzar de forma más rápida me parece muchas veces entonces de que tenemos que tener un encuentro diferente de otras características quizá no tan corto y bueno y lo segundo que quería plantear es lo de que nos comprometamos a como grupo de trabajo a llevar una propuesta para la mesa de coordinación y para la preparatoria de noviembre como que no queden hablamos de este tema sino que nos comprometemos a realizar una propuesta de trabajo no sé si querés hablar de espalda o no tengo opción ahora no es imposible pero bueno pueden subir arriba si quieren no sé si quieren reaccionar a lo de Alejandra primero sí después hacemos comentarios de todos gracias bueno no simplemente tomo un poco lo que trajo Sebastián a la mesa definitivamente hay hay una conciencia desde el lado de quienes hemos estado participando en este grupo en alguna oportunidad que son más los temas que abocan al grupo de lo que quizá se reflejó probablemente hoy haya parecido que hubiera un sesgo probablemente entonces yo debería coincidir con lo que planteó Sebastián sin embargo considero que hay este escenario planteado espero que así lo sea para poder ampliar la agenda del grupo de gobernanza de internet trabajar otros temas de gobernanza de internet no no menospreciar el trabajo que se está haciendo en el ámbito del GAC en el ámbito de AICA en el ámbito de la transición de Ayana o de los nuevos GTLD sino agregar nuevos temas para eso propongo me imagino que es algo que es factible de hacer que las relatorías de la QGF puedan estar a disposición del grupo de ILAC y ser circuladas dentro del grupo eso nos va a dar la posibilidad de manejar hablar en el mismo idioma y de tener el amplio espectro de temas que se están debatiendo supongo que es algo factible de hacer respecto de la sinergia ILAC con la QGF definitivamente esto lo digo a título personal pero también en nombre de la organización en la que participo la CNIC tiene un rol activo en la QGF y también en el mecanismo de seguimiento de ILAC como observadores por la comunidad técnica definitivamente me parece que debiera explorarse una sinergia entre los dos procesos para el año que viene posiblemente esa sinergia deba ser debatida en el grupo en la reunión preparatoria para la ministerial que va a ser en Costa Rica en noviembre de todos modos estamos aquí en la QGF si la comunidad y todos los presentes tienen planteos para hacer vamos a estar tomando nota de esos planteos para poder tener aunque sea mapeado las preocupaciones que existen seguramente ustedes también lo tendrán registrado de esa forma quienes tengamos la posibilidad de estar en ILAC podemos trabajar desde el con la perspectiva de la QGF intentar profundizar esa sinergia vamos a tener input de la comunidad entonces si alguien tiene planteos para hacer o visiones me parece que los aliento a que lo hagan ahora que sería una buena oportunidad muchas gracias son varios temas perdón yo quisiera quisiera hacer un comentario sobre los temas del grupo debo tenerlo en algún lugar de alguna computadora o en algún mail el primer plan de trabajo del grupo el primer plan de trabajo del grupo y Sebastián estaba en esa lista y te debes acordar de lo que voy a decir tenía temas de acceso tenía temas de conexión pero lo que se dijo en ese momento y quisiera si podemos ver la lista de grupos que hay actualmente en ese momento había un grupo de infraestructura que lo coordinaba la CNIC entonces nos pidieron no enfocarnos en temas tan de infraestructura o tan de acceso porque se hacía una suerte de superposición con el trabajo que ya hacía el grupo de infraestructura a partir de entonces hemos enfocado un poco más a temas más estrictamente de digamos de coordinación NICA Nayana Nuevo GTLD para no hacer una superposición sinceramente no tengo presente en este momento porque es un grupo que no coordina en Argentina cuál es la evolución de trabajo entiendo que el grupo siguió recuerdo haber visto varias presentaciones del grupo de infraestructura esa fue la razón por la que sacamos de la agenda general algunos temas que sí están en el en el en el aquí jefe como temática general de gobernanza de internet desde una perspectiva más amplia pero de ninguna manera esto significa que estemos limitados a a eso y después vamos a podemos ver si está el grupo de infraestructura todavía para no superponernos después sobre el comentario de la colega de Perú yo creo que lo que pasó con Amazon y Patagonia fortaleció la participación de la región fue algo que fue una experiencia muy interesante para todos los que participamos ahora tenemos una participación más activa de Perú de otros países de la región así que es bienvenido esto es un comentario personal sobre qué es lo que se espera que dé el grupo yo creo que el gran valor del grupo es el espacio de coordinación y el espacio de recibir inputs de la comunidad de países de los distintos stakeholders y de ahí construir una posición regional consolidada y firme que la podamos tener en distintos foros en UIT en ICAN si algo que funcionó bien con Patagonia con Amazon es que todos nosotros algunos yo no voy a reuniones de UIT pero quienes iban a reuniones de UIT acá estoy mirando a Denis y Catalina de Chile y la gente de Secretaría de Comunicaciones de Argentina y otros colegas de la región llevaron el tema también a reuniones de UIT y llevaron el tema a WTPF y llevaron el tema a otras reuniones y fue por nuestro trabajo coordinado que logramos los resultados que logramos a mí me parece que el grupo ofrece un espacio invalorable para hacer esto una coordinación no sé si hay un output específico del grupo como un reporte o algo así sino me imagino un espacio de coordinación donde podamos fortalecernos nuestra región tiene problemática de la región que tiene que ser tenido en cuenta en las discusiones globales un comentario sobre el tema de la sinergia bueno es una idea que se está lanzando ahora y que de alguna manera se materializa con esa con esa la realización de esa reunión en ese espacio creo que tanto el LAC-IGF como el ILAC van a beneficiarse de esa integración esa sinergia obviamente porque el ILAC con su esencia original intergubernamental y su deseo de ampliar la participación ciertamente va a ser beneficiado y el LAC-IGF que en ediciones anteriores no ha tenido tanto participación de gobiernos con esa sinergia con ILAC también va a ganar mucho en respaldo y bueno primer paso ya hicimos acá ya tenemos 12 representantes de o sea 12 países gobiernos de 12 países presentes en la reunión y que eso obviamente crezca y que esa integración con ILAC pueda de una manera acelerar ese proceso estoy muy contento con que Uruguay pueda llevar eso adelante en la mesa de coordinación de hecho vamos también plantear eso en la preparatoria en Costa Rica también vamos sería interesante buscarlos nosotros con los otros representantes de gobiernos de cada uno de nuestros países también sensibilizar cuanto a eso porque si bien en el grupo de trabajo de gobernanza de internet está la cancillería brasileña en el grupo de trabajo de contenidos digitales está otra institución gubernamental en el grupo de trabajo de derecho consumidor está el ministerio de justicia de Brasil así que tenemos que también sensibilizar estos otros otras instancias cuanto a ese propósito de hacer el ILAC más incluyente no no sé si tienes un comentario por el momento creo que contestamos todas las las inquietudes ¿algún otro comentario de la audiencia? Si no un tema que sí me gustaría que tengamos presente para la sinergia ya te tenés que ILAC ILAC y GF son quizá creo que va a ser lo más difícil de pensar las fechas en general pero quiero que en este sentido estemos abiertos de mente no que seamos de mente sino que tengamos la mente abierta la QGF generalmente se hace antes del IGF general global sin embargo por ejemplo la preparatoria de ILAC este año es en noviembre es después en general el IGF global es en septiembre o octubre creo que alguno fue más tarde pero en general es septiembre o octubre entonces quizás en vez de hacerlo antes lo podemos hacer post-IGF global y tomar lo que pasó en el IGF global y verlo desde la perspectiva regional no creo que sea una cosa tan grave pero es algo que puede surgir en el debate ¿algún otro comentario? bueno si no entonces quisiera agradecer a todos por la participación sí Andrés no sé para dónde pararme ahora última última aclaración me parece que no tenemos tiempo en este espacio de explorar la sinergia de ILAC y la QGF ya estamos cerrando no sé si están todos de acuerdo o no pero creo que sería importante establecer una llamada entre el comité de programa de la QGF y la mesa de coordinación de ILAC si la comunidad de la QGF y el grupo de trabajo de ILAC están de acuerdo aquí si nadie se opone por así decirlo lo que podemos hacer es directamente dejarlo como asentado de esta reunión que organicemos una llamada entre los dos grupos y explorar la sinergia en ese ámbito antes de noviembre si es posible me parece que si están de acuerdo con eso sería una línea de acción sugerida entonces bueno una vez más muchas gracias les invito otra vez más a integrarse a nuestro grupo a través de la dirección que les he pasado después puedo hacer a través de nuestra lista también hacerles llegar la dirección y después pasamos continuamos las discusiones a través del grupo de correo muchas gracias gracias a todos